Hola mi gente, quiero compartirles algo hoy, me encuentro en la recolección de café y resulta y pasa que por la cuestión del verano estamos sufriendo con un animalito que le llamamos broca, entonces para no tener que fumigar con fumicidas bravos, porque esos son venenos bastante bravos, entonces voy a darles a conocer otro método para controlar este animalito. Así que espero que se queden ahí en el video, porque esto te puede servir mucho para tu finca. Este control nos permite para eliminar toda esa plaga que viene en las pepas de café y así evitamos que esta se vaya en la cáscara y se propague más en la finca. Entonces de esta manera vamos a hacer el control de la broca sin ceros químicos, así que espero que les guste este video y nos vemos en el próximo video.